En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandra cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacar reconoce que yo me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoró el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tan luego se vio libre Yo soy charro mexicano un ranchero de verdad que trabaja del abriego mayordomo y caporar mi creencia es este rancho donde vivo tan feliz escondido entre montañas de color azul añil rancho alegre mi nidito mi nidito perfumado de jazmín donde guardo mi amorcito que tiene ojos de lucero y capulí yo soy el aventurero y el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas y las champarritas las vacas las gordas y las chiquititas solteras y viudas y divorciaditas me encantan las chatas de caras bonitas y por eso vengo aquí con mi canción yo soy el aventurero puritito corazón entre copa y copa se acaba mi vida llorando borracho tu perdido amor que negros recuerdos me traen tus mentiras como cuesta lágrimas una traición traigo penas en el alma que no las mate el licor y en cambio ellas si me matan cuando más borracho estoy quiero adiós que a ti te pague por una traición igual para cuando te emborraches no sepas lo que es llorar no sepas que no te apete ¡Ven! 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 Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cuartel. Por primera vez no metí ni las manos, y en defensa propia evité la caída, yo que ando huyendo de un mundo de engaños, vine a dar de lleno a lo peor de la vida. La primera vez que te tuve en mis brazos, me decías llorando que no habías pecado, pero ya tenías no sé cuántos fracasos, y querías borrar con mi amor tus pecados. Ya tenías el rostro cubierto de besos, y entonces las huellas que dejan las penas, si después de amarte te hicieron desprecio, yo no haré pagar con las deudas ajenas. Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de tu amor, le pediría a las nubes que me ayudaran un poco, y me dijeran por dónde volvabas tú. Vuela, paloma blanca, vuela, díselo tú que volveré. Díselo tú que ya no estarás tan sola, que nunca más me marcharé. Díselo tú que tanto te amaba en la vida, hoy mi sangre la siempre he negado, yo prefiero vivir desde el tiempo, y no verte jamás a mi lado. Voy a ver si borracho me olvido, nada quiero saber más de ti, voy a ver si me quedo dormido, y que nunca jamás vuelve en mí. Díselo tú que tanto te amaba en la vida, hoy mi sangre la siempre he negado, yo prefiero vivir desde el tiempo, y no verte jamás a mi lado. Díselo tú que tanto te amaba en la vida, hoy mi sangre la siempre he negado, yo prefiero mil veces ser ciego, y no verte jamás a mi lado.